Gracias por ver el video 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 Mateo, Mateo, el central, el otro, el otro central, Mateo, el otro. Mateo, marcale que está vos allá, Mateo. Eso, eso, eso. Dimas, Dimas, Dimas. Mateo, que se me va a ir con eso y Mateo con el otro. ¿Qué es eso, boludo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mucho Dimas, eh! ¡Bien, Mateo! ¡La vuelta! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Dale, uno con uno! 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 ¡Bien, está de buena Docky, eh! ¡Bien, está de buena Docky! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!